Continúa con las investigaciones en torno al asesinato de un guía penitenciario ocurrido en Quevedo, provincia de Los Ríos. El crimen fue captado por cámaras de seguridad. Con este operativo realizado por la Dinased y otros grupos policiales, se detuvo el tercer sospechoso de un asesinato tipo sicariato ocurrido el pasado 20 de abril en la parroquia San Camilo, en Quevedo. En videos de seguridad se observa la secuencia del crimen del guía penitenciario Juan Carlos G. Se baja de un bus intercantonal, camina sin notar que es seguido por un sujeto. Cuando notó que no estaba solo, intentó correr pero cayó al piso. Y fue la ocasión aprovechada por el hombre que lo seguía, quien disparó sin reparo alguno a plena luz del día en la calle. Inmediatamente quienes están cerca procuran ponerse a buen recaudo sin conocer el móvil del crimen. Esto es el resultado de una investigación profunda, científica y técnica que ha realizado policía nacional, obviamente en coordinación con la Fiscalía y con el Consejo de la Judicatura. Según las investigaciones, la muerte del guía penitenciario habría sido ordenada desde el interior del centro carcelario. Uno de los detenidos sería familiar de un PPL. Vemos que resulta que tiene relación directamente con el centro del interior, con reclusos del centro de retención social de Quever. Entonces se están realizando las respectivas experticias para determinar responsabilidades. Dos de los tres detenidos poseen antecedentes delictivos. La policía garantiza que continuará con la investigación de este crimen. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.